Susana Barreiros, defensora pública, instaló el programa de pasantías del Bloque de Defensores Públicos del Mercosur. Maoli Aldana nos cuenta más. Seis defensores públicos de Chile, Argentina, Brasil, estarán presentes en este programa que inicia hoy y culmina el 6 de julio. Susana Barreiros, quien es la defensora pública en Venezuela, ha señalado que con este programa de pasantías buscan un intercambio de conocimientos sobre el sistema de administración de justicia. La práctica del sistema de ADN de manera gratuita en Latinoamérica, Venezuela, es el único país que practica pruebas de ADN de manera gratuita y esto solamente es posible a través de la defensa pública, a través de nuestro laboratorio técnico-científico. Asimismo, contamos con los especialistas en materia indígena, materia policial, materia militar, que se encarga de asistir a estos funcionarios. Susana Barreiros ha señalado que la defensa pública lleva actualmente el 70% de los casos de los privados de libertad y que su despacho trabaja para combatir el retardo procesal. En la información que podemos ofrecerle a esta hora, ustedes continúan con más de nuestra emisión meridiana.